El Parque Central de San Isidro del General será el escenario para la realización de una campaña de prevención por parte del Cuerpo de Bomberos en torno a la prevención de incendios en el hogar. Esta campaña busca que en cada familia se pueda realizar un diagnóstico dentro del hogar. La actividad estará en dos horarios. La primera comenzará a las 9 de la mañana y la segunda jornada desde las 4 de la tarde. Se brindará información a través de una guía que se estará mostrando. Las personas podrán hacer una evaluación en sus viviendas y tomar acciones para evitar ser víctimas de incendios. Este año en el país ya fallecieron 9 personas en incendios estructurales. Gracias por ver el video.